Es agridulce la sensación porque bueno, has debutado con el equipo, pero la verdad es que llevas aquí dos días como quien dice, pero el equipo está en una racha que no sé, no sé si decir si mete miedo, no sé, ¿cómo lo ves tú? No, no pienso que sea una situación que mete miedo, yo he venido aquí para ayudar al máximo al equipo, para ayudar a los compañeros y poder ir avanzando partido a partido e ir avanzando posiciones. Se ha destacado mucho el míster en rueda de prensa como un proyecto de jugador de presente y de futuro para el Sporting, ¿no? Abriéndote un poco la puerta a la continuidad. Sí, la verdad que no me ha dado tiempo a escuchar la rueda de prensa del míster, estaba ahí en el vestuario duchándome, pero muy agradecido por lo que haya podido decir de mí. Ha sido un partido muy accidentado, ¿no? Como habéis visto un poco la labor arbitral, porque bueno, no es fácil que se vea un partido con tantas tarjetas y tres pulsiones. Al final son partidos de alta tensión, de alto rendimiento y el árbitro es el que tiene que actuar y en eso no me voy a meter. ¿Os ha costado mucho encontrar profundidad en el partido? ¿Se te veía por momentos que te pedía el míster salir también un poco, intentar llegar a cortar un poco las líneas hasta el área rival? Sí, claro, al final ellos estaban con uno menos, han hecho su partido, que era, pienso, cerrarse atrás, intentar aguantar el resultado que tenían a favor y claro, ahí teniendo uno más tenemos que subir línea a ver si podemos crear alguna ocasión de gol.